La estirparon, o sea, la sacaron. Le quedó una glándula en la que hoy día esta glándula duerme y él toma siete remedios, en la cual con uno de estos remedios, esa glándula en algún momento tiene que despertar. Antes él era un nenito que a las ocho y media se levantaba y pedía papita. Hasta las doce, una que dormíamos, pedía papita. Entonces, hoy día no, hoy día eso se terminó. O sea, estaba muy gordo de más. Le sacaron esta glándula, esto es tumor, o sea, hoy día es un bebé normal. Hasta que la glándula despierte y empiece a trabajar en su cuerpito de nuevo. Perfecto. Y o sea, que tiene que volver, tiene que seguir. Tenemos que volver una vez por mes, o sea, tenemos que volver el catorce. El catorce sería el día lunes para hacer el estudio. Se lo traen a la abuela, se lo traen a la abuela porque está inquieto. Está inquieto. No le botan las cámaras, no le botan la tele. Así que, bueno, ahí está. Mira cómo cambia, mira cómo cambia, hermoso. Nosotros lo único que vamos a pedir y le vamos a ayudar, no sé a quién le vamos a tocar, digamos, el corazón, de parte del gobierno, porque la gente, bueno, la gente, mal que mal, humilde es y algo nos aporta, por decir. Pero necesitamos dos pasajes ida y vuelta. Mi hija es menor, le comento. Obviamente que se va a tener que ir conmigo a la ciudad de Buenos Aires. Y necesitamos dos pasajes ida y vuelta. Eso es lo único que vamos a pedir. Le voy a agradecer a la única persona que quizás estuvo en Buenos Aires con nosotros, pero que es el secretario de la diputada Teresita Madera. Bueno, aunque sea, nos dio una pequeña ayuda, pero acá le pedimos al señor Bosetti, estoy esperando todavía su ayuda que nos iba a dar. Su mamá también nos iba a dar, jamás nos dieron, les digo, porque hay gente que yo le he dicho y que digan, oh, no le dieron y no fue así. Agradecerle quizás a todas aquellas zonas que nos dieron, un granito de arena nos dieron. Yo lo que quiero hoy día es pedir estos pasajes para que nosotros podamos ir y volver al control que Ulises necesita. Bien, ¿y esto tiene que ser todos los meses? Todos los meses los 14. Todos los meses los 14 necesitamos que haya dos pasajes. Nosotros nos estaríamos yendo el sábado, ¿qué sábado es? Dos. Dos. Dos, obviamente. Para estar el domingo, porque a las 6 de la mañana se le hace el primer estudio del día lunes a las 6 de la mañana. Y si nos estamos yendo el domingo, no llegaríamos porque llegamos casi tipo 12 de la mañana, por decir, del lunes y no podemos hacerlo. Entonces necesitamos conseguir un pasaje para el día 12, dos, en realidad dos pasajes y da y vuelta para el día 12. Así que bueno, Clara, vamos a hacerlo público y seguramente alguien va a escuchar y con buen corazón va a ayudar. Y si no tiene buen corazón, nosotros vamos a tratar de que lo tengan allá en la parte política, ¿no? Que para ellos quizás no cuesta nada. Así que vamos a tratar de conseguirla, Clara y Karen, que es su mamá. Nos alegramos enormemente que Ulises esté mejor. Y bueno, vamos a seguir obviamente del lado de ustedes hasta que no tenga que volver más y no hacerse más controles y pueda tener una vida sana, una vida como tiene que ser, como la de un niño. Nosotros vemos que ahora está caminando y que está como enojado porque no quiere estar quieto. Pero la verdad eso nos pone muy contentos y ver tu sonrisa y la de ella al verlos bien, porque nos imaginamos la cara de tristeza que ahora han tenido cuando estaba mal, ya verla sonreír, la verdad que nos pone muy bien. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y muchísimas gracias a todos. Bueno, ahí está. Gracias. Cualquier cosa volvemos y le decimos cómo nos va. Por supuesto, por supuesto, le vamos a pedir que siempre nos estén avisando como esta última. Gracias, Clara. Gracias, Karen.